Hay una patología probablemente descarada de interés. Cuando tenemos la lesión en un hueso, hay tres preguntas importantes que tenemos que hacer. Para qué le da por decir, si esta lesión es de naturaleza infecciosa, producto de una fractura, o si realmente una neoplasia. Si llegamos a la conclusión de que es una neoplasia, hay que determinar si esta noplasia es benigno o maligno. Va a entender, importante eso, porque el tratamiento y el seguimiento va a cambiar mucho. Y diría que si llegamos a determinar que es una psicología, una lesión maligna, también determinar si realmente se originó en el propio hueso, o en secundaria a una patología, previa, obviamente, o en secundaria a una metástasis. A diferencia de otros capítulos de traumatología, esta es una patología que concurre en muchas especialidades. Está incluido el patólogo, obviamente el patólogo, el oncólogo, a veces el psiquiatra, como vamos a ver en los tratamientos radicales que se implantan en estos pacientes, se va a hacer necesidad en la comunidad de muchas especialidades. Esto ha permitido tener un mejor conocimiento de la patología, como esto nos llegaba a determinados errores, y sobre todo, tratar de evitar este tratamiento cardíneo en este caso. Por definición, miren, acá vamos a ver no solamente patología tumoral, sino lesiones seudotumorales que también hay en este capítulo. Los tumores hoy se son entidades que tienen, obviamente, una evidencia clínica, como vamos a ver posteriormente. Tienen una imagen, básicamente radiográfica, donde se puede hacer la descripción de un tumor, y tienen la naturaleza que estamos ante la traducción de un tumor. Por ejemplo, hay diferencias de lesiones seudotumorales que vamos a tener en la clínica, la radiología. La hacemos la histología, pero nos revela otra cosa, que probablemente no encontremos en una neoplasma. Pero estas lesiones están incluidas, como las vamos a ver en este capítulo. Por ejemplo, miren ahí, lesiones seudotumorales, ¿no? Tienen clínica, muchos de los pacientes cuando hay una lesión de la cordical presentan dolor, cuando tienen la imagen radiográfica, hacemos la patología y nos encontramos en una neoplasma. Pero se comportan como unos tumores. Una característica importante de este capítulo es que esta es una lesión de gente joven. Como ven ahí, se menciona que el 80% de los tumores óxidos que se originan en el hueso son diagnosticados antes de los 30 años. Ahí se desprende unos enunciados importantes como pueden ver ahí. El primero que dice, ante la asistencia de una lesión ósea de aspecto tumoral en un enfermo de 9-30 años, nos obliga a pensar que estamos probablemente ante la asistencia de un tumor óseo primario, que se originó en el hueso. Y el otro dice que ante todo enfermo que presente dolor, aumento de volumen, impotencia funcional, que están referidos al sistema esquelético, y que perdonan como una causa que realmente no llegamos a definirla, puede considerarse que estemos enterando. Los tumores no son realmente raros, siendo los benignos el doble de frecuente comparado con los malignos. Es una patología que está presente en los huesos que más crecen. Fémur, distal, quibia proximal, húmero proximal. Y en los sitios que más crecen, como vamos a ver en las geografías, está en la edad de crecimiento y en la mecánica generalmente donde se ubican los tumores. Y en la edad que más crecen, de 10 a 20 años. Como les vuelvo a repetir, esto es una patología de gente joven. Es raro, como dije, la referencia es bien rara, el anóptico se hace difícil y tardío. ¿Por qué? Principalmente porque gran parte de estos tumores, todos los tumores benignos, son asintomáticos. Muchos de ellos son agregos reglógenos. El paciente viene con una patología, le tomamos una regla y encontramos la tumulación. O que de repente el paciente ya empezó a presentar síntomas como un dolor muy leve, que a uno le toma importancia y se demora la colación. Y lo que es más grave son los acordeiro gnosis. Muchos de estas patologías han sido diagnosticadas como viescopatías, hematomas organizados. Y debido a que probablemente en el inicio no se pide una regla de inicio. Que a veces una regla puede llegar hasta el diagnóstico de una tumulación. Además se confunde con otras enfermedades ortopédicas. Con infecciones, por ejemplo, vamos a ver que el tumor de Ewing, que es una patología del niño, se confunde mucho con una osteomelitis en un niño. Las fracturas que están en proceso de consolidación, como vamos a ver en un niño, tiene unas imágenes muy parecidas que simulan un tumor. Y algunas enfermedades metabólicas, como vamos a ver posteriormente. Y eso a su vez aunado a lo que es la inexperiencia del tratamiento de esta lesión. Todo eso hace que esta patología sea rara, muchas veces mal diagnosticada, y obviamente planteándole un tratamiento equivocado. Esto es más dirigido a la patología tumoral maligna, que representa la forma más antigua de neoplasia. La incidencia es una por cada cien mil habitantes. Aparecen, si bien es cierto, se inician antes de la tercera edad, pero aparecen generalmente a la tercera edad de la vida. Y algunos son propios de la edad pediatrica, como vamos a ver posteriormente. Nuevamente, la patología maligna, diagnóstico difícil, son de gran tamaño, mal de evitados, rompen la cortical, invaden las partes blancas, como vamos a ver posteriormente. Entonces, la formación de medicina periodística muy exuberante, muy llamativa, como vamos a ver posteriormente en una radiografía, y la ambiental. Existe cierta asociación con cierta patología previa, como son la reducción de analizantes, la enfermedad del país, que es una enfermedad crónica, que muchas veces no tiene causa, la displasia fibrosa que está incluida en las situaciones perignas, los infartos óseos, los femenitis, los trastornos múltiples, llamados poliestóticos, que vamos a ver posteriormente, tumores venidos múltiples, los trastornos genéticos, y también incluidos niños. Importante, les decía que, que esta patología, además de una buena historia clínica, es la importancia de la edad. Como vuelvo a repetir, una patología de gente joven, conociendo la edad, y conociendo la localización, una patología siempre podemos llegar a, muchas veces llegar al 100% de la patología. En la patología, vamos a ver, los márgenes del tumor, la reacción perióstica abundante, que muestra la patología, y la matriz en la cual está contenida esta patología. En este cuadro, como pueden ver, se agrupa en el cuadro de la edad. Esto es importante porque, para ser diagnóstico, vuelvo a repetir, que tenemos la edad, vamos posteriormente a ver la ubicación, y podemos llegar a acercarnos a un diagnóstico certero. Como pueden ver, de 3 a 10 años, empiezan a aparecer los quites óseos simples, unicamerales. Miren, de 10 a 15 años, voy a ver, el osteosalcomia, que son patología maligna, de 20 a 30 años, suplica la teletra de tumores heridas gigantes, y pacientes de mayor edad, vamos a ver, las metástasis, los sinomas metástasis. El dolor también dice perfectísimo. Se menciona que las lesiones benignas, realmente son inolentes, por lo general, vuelvo a repetir, son mayores falsificas, por lo general que viene por una patología, se le toma la grafía, y encontramos a la tumoración. Y cuando realmente el tumor duele, es porque el tumor benigno, o es agresivo, o hay que ser transformado en una lesión maligna, o realmente estamos en un tumor oseo maligno. Hay ciertos tumores que dan ciertos dolores muy característicos, como por ejemplo, el osteoma estiódico, que da un dolor nocturno, que acaba con la aspirina. Por lo general, los tumores malignos siempre son dolorosos, y como todo tumor maligno, siempre hay que revisar un adiós. Este es un mapeo, para que vean más o menos, cómo se distribuyen los tumores, de acuerdo a la localización. La diáfisis, metáfisis y epífisis. Ahí están todos los tumores, su ubicación, en el lado como es, tumores que se ubican en la epífisis, por ejemplo, el condomblastoma, el tumor del cerebro y el gigante, que son típicos de la ubicación, y la grama de herida, que se ubica alrededor de la metáfisis. Por el hipotentismo, vuelvo a repetir, conociendo la edad, conocemos la localización del tumor, que vamos a hacer una grafía simple, y en la grafía podemos hacer un corte, podemos hacer un corte longitudinal del hueso, y un corte axial. En un corte longitudinal, vamos a ver cómo se clasifica, su ubicación en la epífisis, la metáfisis y la diáfisis, y un corte axial, si el tumor se ubica en el centro, o sea, básicamente en la médula, excéntrico, pegado a la cortical, que nace la cortical, o sobresale la cortical. Están los ejemplos clásicos, cómo se ubican los tumores, según la localización longitudinal, por lo repetir, como por ejemplo, en la epífisis, cuando la toma el tumor a CMC, que son tumores, básicamente, que se unen en la epífisis. Y así, todo esto puede trabajar en la diapositiva. Por ejemplo, como pueden ver, el tumor a CMC, que viene en el rayo distal, en el rayo distal, el trigón nocificante, a nivel de la metáfisis, y los temas que hoy en día, a nivel de la diapositiva, a nivel de la diapositiva. Y el otro lado, y el otro lado, la localización comercial, cortaxial, van a ser los tumores, que se ubican en el centro, o sea, centrales, como son los encondromas, el quistiocio simple, los excéntricos, como son los fibromos nocificantes, el quistiocio de arismático, como ejemplo, tumores que son intracorticales, como la intracefilosa, en el centro de la diapositiva, los tumores que son, que sobresalen la cortical, como el ejemplo clásico, es el extracortical. Como pueden ver ahí, las regajías, el ecodroma, en el caso central, el quiste arismático, el quistio, el quistiocio intracortical, y muchos tumores, como ven ahí, alrededor del trocán del método, alrededor del trocán del método, yo que está cortical. Con los síndromas, también podemos llegar a, puede llegar a hacer el diagnóstico, como por ejemplo, los quistes ocios simples, unicamerales o esenciales, generalmente se ubican en el número proximal, o feo proximal. En la amantinoma, en los que no estoy, se ubican generalmente en la diapositiva, los cordomas, generalmente en el sacro, la metástasis, generalmente se ubica, en el número, o feo proximal. Esa es la ubicación clásica de la metástasis. Y en las imágenes ahí, el quistiocio simple, es el número, unicamerales oestáticos, el feo proximal, y los psicodromes, los angolomas, que son clásicos, a nivel de las manos centrales. Con la logística también vamos a ver, otra característica del tumor, que lo vamos a diferenciar, o inhibir en los tumores ocio-merignos y malignos, para eso tenemos que conocer los márgenes del tumor, los parámetros, que no vamos a ver, la lesión que hace en el hueso, y la zona de transición, como es que se define el hueso, el hueso normal, ante la agresión del tumor. Así vamos a ver, tres tipos de patrones. La geográfica, que está básicamente dirigido, a los tumores ocios-merignos, y la lisis ocia y la cualidad impermeativa, que estaba simplemente dirigido a los tumores ocios-merignos. Este es un esquema, para que vean, el geográfico, básicamente, dirigido a los tumores ocios-merignos, y la cualidad impermeativa, a los tumores ocios-merignos. La lisis ocia geográfica, se puede vivir en tres tipos. Obviamente, como se sabe, en toda medicina no hay nada patrocinomónico. Puede ser que encontremos dos, que probablemente, en sus inicios, tienen una imagen geográfica, que no es lo raro, que no es raro encontrarlo así, que realmente lo encontramos más avanzado del tumor, y como pueden ver ahí, la imagen geográfica, puede tener, por ejemplo, miren acá, la de tipo A, la imagen geográfica de característica, como es una imagen bien definida, la imagen geográfica, o anillo esclerótico alrededor, es un vistioso, miren. La de tipo 1B, si es cierto, podemos delimitar bien este, lo límite del tumor, que ya lo encontramos en el 10 esclerótico, casi lo de un bianoma. y la imagen geográfica de tipo 1C, donde ya los límites son muy precisos, también lo podemos encontrar, como puede repetir el monstruosalcoma, pero no es lo típico, ¿no? Como puede repetir, la imagen geográfica, la imagen geográfica, la imagen geográfica, la imagen geográfica, y es el número que semeja al agujero que hace una colina en un suerte, se les menciona así. Vamos a ver múltiples focos líticos, se lesiones, por decirlo así, grandes, focales, donde vamos a encontrar una escena de transición ámbula. Están los ejemplos, miren, ahí están los tomores de seguridad redonda, como pueden ser con el Iwi, también podemos encontrar la intensidad metastásicos, y más o menos para que vean cómo se ve de una imagen, con los volvemos más definidos, se lesiona como un patrón de movilidad de rata, este es el monstruo de Sarkozy, y no se decidían a ver acá las flechas del lado izquierdo de la imagen geográfica, hay una reacción periódica muy característica, como si fueran láminas o capas de cebolla, una característica muy especial que optan a los protocolos, una situación maligna. Esa reacción es que periódica exuberante, creada de ciertas formas. Y la otra es la permeativa, la discusión permeativa, que a diferencia del anterior que acá son múltiplos políticos, pequeños, obviamente tienen una transición amplia, un crecimiento rápido que no le da opción para defenderse, por ejemplo, miren esa imagen, es un sarcoma de edwin, donde se toma casi todo, todo el hueso, dañado, esto es muy característico del sarcoma de edwin, se puede competir con osteopelitis, si es que no ha llegado a ver osteopelitis, es muy característico, muy característico, muy parecido a lo que el hueso es el maligno. Volvo a repetir, otra característica importante de los tumores, los tumores son los malignos, es la agresión periódica abundante que da. Esto refleja la actividad biológica del tumor, la agresividad del tumor. Obviamente que vamos a ver formas no agresivas y agresivas. En la forma no agresiva y benigna podemos encontrar probablemente una osteopelitis, una osteopatía eutrófica o inflamación, pero en la negación periódica agresiva, van a adquirir ciertas formas que le va a adquirir su nombre. Vamos a tener el triángulo de Kozman, como es Polundi Kozman, la lámina y cebolla que les mostramos anteriormente en una imagen. Y así, miren por ejemplo ahí, diferentes formas que adoptan la reacción periódica, la forma de los tumores de osteopelitis, que adoptan diferentes formas de ahí su nombre, como pueden ver nuestro variante, pelo de punta, empeine. Entonces la forma agresiva y no agresiva. En la forma agresiva obviamente se va a interrumpir por el crecimiento del tumor y va a dar diferentes formas de las imágenes que les he mostrado anteriormente. Además, con la grafía también podemos ver el tipo de matriz astroide y la matriz controide. Esto va a hacer que el tumor se diferencie. Esto va a ayudar también a la graficación del tumor. Por ejemplo, pueden darnos estas imágenes como pueden ver ahí. Diferentes formas, ¿no? Y esto es muy característica sobre todo de los tumores controides, que producen controides, ¿no? Que se van gasificando en esa masa controida. En cuanto a la graficación, vamos a tener tumores formadores de hueso. Lo que está en el rojo es el estirpe maligna de ese grupo. Tumores formadores de cartílago. En el primer grupo, los tumores formadores de hueso, están los osteoma, los osteoma osteoide. El tumor maligno es de ese estirpe, este de los osteoma en primer lugar. Es el tumor más frecuente maligno que encontramos. Los tumores condorbráticos, como pueden ver, los hemondromas, hemondromas, los osteomondromas, los hemondromas, los hemondromas, los hemondromas. Y los malignos del condosarcoma, que es el más frecuente. El tumor a células gigantes se clasifica así aislado porque no engaja en ningún grupo. Es un tumor muy especial. Los tumores medulares, de ellos vamos a hablar de ese coma de hueso. El tumor del vínculo múltiple. Un tumor del vínculo vascular, tumor del vínculo fibroso, que son rarísimos, que no vamos a tocar acá. Y, para hacer un callado, se vuelve a repetir, obviamente tenemos que hacer todo el examen físico, clínica, importante, vuelvo a repetir, la representación, es importantísimo. No excepciono tanto y si la localización. teniendo una buena diagnóstica teniendo la edad podemos hacer una localización del tumor y podemos llegar en algunos casos en el 100% de diagnóstico del tumor obviamente como estuve en medicina lo primero es hacer un diagnóstico percoso esto va a ser que estemos encaminados en plantearle al paciente alternativa de tratamiento y sobre todo si estamos en el tumor maligno la sobrevida del paciente hay interés en hacer un diagnóstico tardío que todavía se sigue haciendo esto donde encontramos visiones extensas donde no podemos instaurarles alternativa de tratamiento como es la cirugía con relación de la extremidad y donde está severamente con malentía de la sobrevida del paciente vamos a tratar los tumores malignos como se puede ver ahí situación aromática y tumores desiguales veninos clandestinos los tumores malignos con excelencia como el sarcoma que es el tumor maligno más frecuente como el sarcoma son tumores muy parecidos la diferencia es muchas veces la edad y la ubicación la lesión de ser tumores que hemos hablado anteriormente en este camino y lo que es importante hacer un diagnóstico un diagnóstico precoz y no permite que llegue un paciente a esta un tal compromiso con el cual muchas veces ya no podemos hacer nada probablemente tal vez en una cirugía radicar una amputación una desarticulación y probablemente nada más todo nos hace el relatorio realmente no nos ayuda mucho salvo que sea un diagnóstico metastásico donde la formatasa alcalina ya probablemente estén elevados lo que sí es importante como vamos a ver son los signos radiológicos de malignidad o benignidad que nos va a definir la mala limitación de la lesión la destrucción del tumor la extensión del tumor va a ir de partes blandas y voy a repetir que es su grande que nos da los tumores malignos para ello tomar en cuenta simplemente una radiografía convencional en dos planos que nos puede dar todo eso acá como pueden ver la diferencia entre los criterios tanto es un tumor benigno y maligno esto siempre lo pongo porque es más grandísimo siempre lo bueno ese santo la radiografía convencional la radiografía convencional es más pendiente de la libertad la diferencia de los malignos que son infiltrantes que son melacolical que va en las partes blandas obviamente el crecimiento rápido que no da tiempo a novede a reaccionar vamos a ver la radiografía intensa como hemos visto anteriormente va a haber lesiones osteolíticas o osteolánticas vistas en una misma lesión probablemente a diferencia de lesiones liminas muchas veces no la vemos así y además vamos a utilizar otras técnicas complementarias como pueden ver como por ejemplo la tomografía que nos va a dar la integridad de la cortical los límites de la fumación el control destructivo el caos que puede presentar la fumación y a su vez podemos determinar con la tomografía si hay metatesis o no como pueden ver un colosarcoma intrapídico un osteosarcoma como se limita bien con la tomografía con la residencia médica a diferencia de la tomografía obviamente vamos a ver la distensión de la tumoración periado tanto en la cortical sino en la parte blanda tanto en la parte intramedular como alrededor de la cortical como pueden ver como ejemplo hay una lesión muy bien del globo con clima más que un osteosarcomatoso y básicamente todas estas técnicas nos ayudan a hacer a permitir hacer una delimitación del tumor tanto en nivel óseo como en nivel de parte blanda esto básicamente para efectos de tratamiento no para diagnóstico aquí también nos ayuda podemos determinar a través de la metatesis ya haciendo metatesis si encontramos lesiones múltiples también la geografía nos ayuda en tumores que tienen origen vascular la teografía y tal por su relación también nos ayuda por ejemplo la camión de salcoma una tomografía una tomografía una resonancia marítica y una teografía por sustanción todo básicamente para hacer la delimitación exacta de la tumulación para efectos de tratamiento otra cosa importante en los tumores si estamos hablando de tumores de presión marinos es la biopsia la selección aquí debe ser hecha el centro de asistencia donde va a ser tratado el paciente y por el médico que lo va a operar el cinto anatómico de la biopsia no siempre es el más apropiado a veces lo que está más expuesto realmente está contenido del cero narcótico no nos ha ido hacia el marion diagnóstico como una buena muestra para la patología obviamente una buena biopsia va a estar relacionado al pronóstico del paciente o sea el pronóstico de la patología obviamente toda biopsia debe ser planificada va a ser muy exactístico va a ser todos los diagnósticos por imágenes adecuadas que se pueden hacer llegar a un diagnóstico pero es un tipo y hacer una prueba para colaborar ese diagnóstico se hace la decisión antes se hacía la decisión transversal que no permitían hacer una buena toma de la muestra se utiliza la radiografía para llegar al lugar más exacto ya tienen coche congelado cultivo de las muestras se trata de evitar a la variante de la biopsia para tener mejores muestras y siempre hacer una amostasia adecuada para no tener contaminación de células neoplásticas alrededor y si queda un forado grande se sale con cemento acrílico que también produce negocios humanos tres formas de hacer el virus como es a nivel de la punción a la aguja la incisional y la incisional en la discusión básicamente dirigida a lugares que son inaccesibles por ejemplo una metrótisis acetabular un pisteo es simple a nivel de la cadera donde podemos llegar probablemente con la aguja a través de una buena biografía o una buena incisión de imágenes que nos ayuda a llegar a través de la uva o una muestra adecuada una incisional donde ya hacemos la incisión de la tumoración tomamos una muestra mandamos la patología obtenemos la respuesta inmediata y nos vamos a tratar el tumor y la incisional básicamente para el colo oral y el dos y cuando nos cerramos todo el tumor estamos seguros de que tumor estamos mandamos la patología y realmente no dice de que tumor estábamos pensando así como los tumores marinos se pueden hacer un estallaje de tanto de la uva y de la unidad y de su extensión como se van presentando igual así mismo las lesiones marinas también pueden ser asimilidas como por ejemplo las lesiones marinas pueden ser latentes un tumor que permanece latente apareció y se resolvió solo con tumores que empiezan haciendo actividad que crecen y empezan como vamos a ver a presentar síntomas o los agresivos como vamos a ver así como los tumores de la marina de la marina como pueden ver ahí de 1 y 3 de 1, 2 y 3 de 3 tipos de cuando el grave malignidad está un insta o extra como el que le está y si es produce manos de cálculo por ejemplo miren los agresivos de 1 inactivos latentes el B2 que son activos que tienen cierta actividad y el B3 que son los activos localmente agresivos los tumores no ser agresivos son los que eventualmente dan hasta el fin pero siguen siendo los celulares del himno los inactivos latentes realmente han vencido probablemente en infancia y se maturaron así son los típicos tumores que encontramos en los de ahora el gráfico los asesoraron y no hacemos nada probablemente porque se resuelve el solo por ejemplo un quiste o sea simple no creció mucho y probablemente ni se resuelve y se quedó o probablemente habría que tratar el tumor el quiste ante la ventrular en la flotura patológica por crecimiento los activos ya tienen cierto crecimiento si no es cierto permanece todavía en su cápsula pueden presentar por el celular y antes como suja o van en la cortical ya piensan en la sexta cita más por dolor el estropodromo por ejemplo es un método clásico que hace efecto de masa alrededor del crecimiento que es la tumoración cuando lo restoma que es un tumor epifisiario también y los tumores agresivos delignos agresivos son tumores por su reciente manera cortical y las estructuras vecinas estos son estos tumores delignos agresivos tienen un índice de velocidad alto tratados simplemente reciben son estos de la metástasis igual a repetir siguen siendo histológicamente benignos el ejemplo clásico es un tumor benignos agresivos es el tumor de la celula gigante tumor que se ve generalmente alrededor de la rodilla en pleno distal o tibia proximal la metástasis puede ser de diferentes formas como se puede por extensión local por extensión regional o a distancia como eso a través de la diseminación hematógena como se diseminan los tumores de diferentes formas como se puede ver ahí de calcular de ciclas de calcular de saltos que aparecen a cierta distancia por fractura por vía hematógena y en cuanto al tratamiento va a depender obviamente si es un tumor benigno o maligno el tratamiento va a ser médico o quirúrgico o mixto el tratamiento de tumor benigno va a depender del estadio en el cual se encuentra el tumor el estadio 1 que generalmente está latente muchas veces solamente los observamos los hallamos los observamos y no se nota o de repente como decía en el caso de un quiste simple que probablemente con el crecimiento puede ser que produzca una fractura patológica se empieza a tratar el estadio 2 donde ya está el tumor más activo entonces si tengo que hacer el tratamiento del tumor a una medición internecional y probablemente el dicionoma o ayudante que es un ayudante como pueden ver ahí puede ser el hidrógeno líquido el fenol o el metil metal o el cemento acrílico todas estas sustancias lo que produce es lo que hace aumentar la necrosis tumor en el estadio 3 en el estadio 3 los tumores agresivos hacemos lo anterior y además hacemos lo que llamamos el radiación en bloque que significa esto que sacamos el tumor con un manguito de hueso sano alrededor de ese tumor como que nos aseguramos que nos llevamos al tumor y todas las células residuales igual que hay por ejemplo en los tumores en el que antes nosotros también hacemos las ventanas lo que más grande antes empezamos a curetear primero las curetas más grandes seguido de las curetas más pequeñas donde podemos entrar a los espacios más pequeños sacamos la mayor cantidad de tumor realizamos la cavidad para ver si nos queda algo ahí de tumor una vez que tenemos la cavidad de tumor de tumor o solamente nitrógeno líquido para aumentar la necrosis tumorale que podemos producir y si a su vez este es el foro muy grande que nosotros no podemos abastecer de probablemente injerto óseo le podemos colocar como pueden ver ahí el cemento aquí en la tía proximal y eso hace a su vez que esta tía que ha sido dañada se reconstruya con el cemento químico en el caso de los tumores malignos obviamente se tiene que hacer una amplia indicación de la dióxia acaba interveniendo lo que es el oncólogo el radiologo el terapista pero con la bioterapia con la bioterapia y nosotros lo que hacemos es la adhesión quirúrgica convirtando con el tratamiento médico y de ellos va a depender en qué estadía está en qué bioterapia para entender qué tratamiento quirúrgico vamos a plantear o es una cirugía radical o es una cirugía en la cual hacemos el tratamiento de la enfermedad lo importante es lo primero es salvar la vida del paciente salvar la extremidad y esa extremidad si es completa es mucho mejor para que vean tumores malignos más frecuentes algunos son sensibles o no sensibles a la radioterapia como fue en el fotosarcoma ni la química ni la radioterapia funciona solamente la cirugía o es importante hacer un diagnóstico precoz ahí ¿no? en el venoma múltiple se llama estatástico generalmente paciente que viene el problema es una fractura hematológica y ese sea probablemente el hallazgo de la de la tumulación entonces lo tratamos como si fuera una fractura muy incoherente entonces en las lesiones benignas y algunas lesiones malignas de bajo lugar de malignidad intercompartimental si el poquito está bien en el hueso podemos ser probablemente más conservadores rescisiones intradicionales tenemos el grado tenemos que sacar toda la tumulación podemos ser un poquito más más extenso podemos ser marginales al hacer el tratamiento del tumor podemos ser más seguro una rescisión amplia como pueden ver en los grados alto y grado de malignidad pero están intradicamentales y en los radicales cuando me refiero al tratamiento radical básicamente son las amputaciones las desacrupulaciones o la hernia y la hernia donde realmente ya no podemos hacer otro tipo de cirugía en el caso de los radicales como son las amputaciones y las desarticulaciones básicamente dirigidas a los extradicamentales o a los tumores de cirugía obviamente que la decisión del procedimiento del grado va a depender del sitio afectado por eso mismo tener una tumulación al nivel de la piel o al nivel del pie la extensión de la tumulación podrá afectar si es intra o extra compartimental y del tipo de tumor si es altamente agresivo o baja agresiva la violencia del tipo de cirugía que me da en cuanto estamos ante el tumor primario siempre hay que plantear una cirugía definitiva cirugía que solamente una reducción de masa en la enfermedad residual que haya quedado que hace que por el crecimiento cierta sintomatología paciente la reducción de la enfermedad metastásica como el cúlculo es básicamente la reducción de las fracturas que brusen las metástasis y la cirugía y la cirugía y la cirugía que son básicamente sangrantes y la cirugía de reconstrucción que vamos a ver en las imágenes posteriormente como esta por ejemplo esta es un hueso de sarcoma de fumo proximal se hace la reducción del tumor en un margen amplio del hueso sano y se coloca una proteína no convencional igual a que con las mujeres de 25 o de 18 de enfermedad de edad de fumo distal se coloca también se hace la reducción del tumor con un margen amplio del hueso sano se coloca una proteína de hueso no convencional bueno no se han demostrado diferencias en la sobrevida en el riesgo de residuos locales entre una amputación y una reducción amplia seguida de una reconstrucción autotera de la enfermedad que está haciendo un buen diagnóstico una buena aproximación de la patología podemos hacer una reconstrucción mantenida la extremidad sin llegar a ser una amputación por ejemplo hay una rodilla una proteína no convencional un húmbro una cadera otra rodilla como pueden ver ahí una rodilla una proteína no convencional que se ha traído una adornación una proteína de hombro de contrasalcoma obviamente hay ciertas codificaciones para hacer esta cirugía cuando hay compromiso neuromascular cuando hay una fractura donde va a sentarse la prótesis cuando hay una violencia técnicamente deficiente que nos dice que no estamos probablemente ante un tumor que es exactamente agresivo una infección si esta cirugía no se mantiene en niños ni que hay una violencia esquelética ni el otro tipo de cirugía cuando hay compromiso muscular extenso que no permita dar un soporte a la prótesis entonces el objetivo primario de la conservación de la extremidad obviamente es la rejeción terapénea sin comprocer la solidaridad y mucho menos la función de la extremidad y este es un contra sarcoma de un feno distal donde se extrae el tumor con todo el feno y se coloca una prótesis completa obviamente esto conlleva a comorbididad diferente deficiencia de heridas infecciones todo lo que conlleva una cirugía en contra la metástasis al cerebro tipo la metástasis teogásica que básicamente vamos a tener la de proteína y la estelística y demás el tumor la más lo que bueno va a decir así de forma rápida de los tumores de los más típicos de cada grupo tumores formadas de deque de hueso de ellos el primero de la sección de este de ubicación básicamente en el tubo proximal en la tibia proximal miren la realidad típica de este es de estos tumores que tiene un hido muy característico de la luz que pueden medio centímetros o medio centímetros que está rodeado de una zona de oportunamente grande gran idensa como pueden ver ahí para tratar este tubo básicamente hay que sacar el nido muchas veces el nido nos sentimos con la vacía y precisamente sacamos el nido hay que hacer una decisión en bloque muchas veces nos ayudamos de la tomografía porque llegamos al nido exactamente tratamos el nido sacamos el nido y se trató el tumor y hacemos mucha infección un tumor muy parecido a los tomos a diferentes del tamaño el nido es más grande se trató mayor de 2 centímetros el halo dentro es mucho menos que el hemocleodio a veces es muy parecido a que se ve con otros tumores como un grano la diferencia de los tomos y la ubicación generalmente es la columna vertebrada y el tratamiento como todo tumor benigno puede ser el curetaje el tumor la ubicación de injerto pero muchas veces estos tumores se vuelven agresivos entonces hay que hacer una recesión en un bloque con el tumor y el hueso sano la diferencia como decía en este hoy este se ve en adolescentes mayores y adultos pobres a diferencia de los tumores que produce dolor nocturno que calma con aspirina y los tumores no tienen esa nanotinística la intensa reacción ósea que se ve alrededor de los tumores que no se ve en los tumores y los tumores se ve yo diría generalmente que tienen los elementos poter de las vértelas a diferencia de los tumores que se ve en los tumores que se ve como se ve la siguiente ¿síITE? 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 zeikeuu Algunas veces se presentan en forma solitaria, y generalmente se ubican en las manos, en la característica muy particular de estos engordadosos. Generalmente se ubican en los agresos radiográficos, asintomáticos, o puede ser el coeficiente que debe tener una frutura pitolosa. O pueden ser múltiples, en ese caso ya se llama como el engordomatoxia o la media avería. Y el tratamiento va a depender básicamente del tamaño del tumor, que probablemente se impone una frutura de tratar la fractura. Si no es así, solamente se trae el tumor y llena el encargo, y va a depender del tamaño básicamente de la primulación. Otro tumor que está en este grupo, que es muy característico que es el tumor más frecuente en todos los tumores de niño. Que se menciona que básicamente es una inflación en el desarrollo del cartillo de crecimiento. Como pueden ver en la imagen, que tiene una base ancha ahí, y que al extremo tiene una bola o un capuchón cartilaginoso, de donde es donde crece el tumor. Y se ubica básicamente en la metártida y en los huesos largos. Como es que va creciendo, como es que se va formando, miren. Hacen de la edad de crecimiento. En el tratamiento, sobresalen en la tercera metártida, inclusive algunos tienen hasta medio de la ósea. En el tratamiento vamos a tener cuidado de sacar toda esa tumoración, pero teniendo el cuidado de descargar todo el capuchón cartilaginoso. Porque es donde crece el tumor. Algunos tienen una base C, como pueden ver ahí. Otro tumor de este grupo es el controglastoma. Que es el más común de todos los tumores epiposios y artificiales en los adolescentes y niños. Hay diferencias de tumores epiposios y artificiales, que es el tumor más frecuente en adultos y artificiales. El tratamiento también es básicamente el curetaje y la protección de infiarse. Los tumores con medias de tejido fibroso. El tumor más no significante o defecto de acción cortical, que es una adicción ósea frecuente en niños y adolescentes. Por ejemplo, el tamaño es la clasificación, puede ser un defecto fibroso metafisiario, o defecto de acción cortical, si mide menos dos centímetros. Y si es mayor de esto, hablamos de un problema no significado. Es lo mismo, es la misma ontología, solamente el tamaño. Se menciona que en las dos primeras décadas de la vida y se dice que el 30% de ellos probablemente la presentarían. Y de ellos, estos son de los tumores que no se tratan, solamente se lo asociaron y se resiona el sol. La inflaza fibroso también está en este grupo, que es una normativa de desarrollo, tiene una mezcla de tejido fibroso, rogoso trabecular y maduro, que puede ser único, múltiple, que en la mente se presenta múltiple, o sea polioctótico. Se presenta una fractura frecuente, se menciona que el caño también era implásico. La inflaza clásica de ese video esmerilado, y en las caderas da lo que se llama el bastón o caído del bastón. Se hacen, las caderas se ponen bien mal. Entonces, el tratamiento, a pesar de tratar la fractura, perdón, la tumoración, hay que hacer una anatomía organizante para corregir la enfermedad de las caderas. Los tumores quísticos, el primero de ellos, que es el mágico de este grupo, es el tumor ocio simple, también llamado tumor ocio esencial o unilocular, único. Se menciona que está revestida una membrana, como tiene un líquido amariento, que son antiguos en los primeros años de la vida del paciente, pueden permanecer latentes, se mencionan por encima de los 12 años, se vive en la metáfora y luego son largos, y lo garantizo es que muchas veces se presenta como una fractura patológica. Como por ejemplo, el tratamiento, básicamente, obviamente en este caso, se puede tratar la fractura, además de colocarla en el germen. Existe una característica en línea, que es la implicación de corticoides. Es como lo que hace, porque puede desinibir la secreción de contrabandinas, que están comprometidas en la secreción de ese líquido amariento, que hace que se vaya aumentando también el quiste. Se aplica, pues, en eficacia entre 2 y 5 dosis, y en esa dosis como fue en medio de 80% a 25%. La desinibir la secreción negativa es muy inicio a lo que se muestran, que es una desinibir la secreción negativa y que es muy inicio a lo que está. El quiste en ese arterio y el deseo se encuentra el quiste. se menciona que es una lesión proliferativa vascular este quiste va a estar muy dilopulado, a diferencia del anterior es solo quiste único este sí contiene verdaderos tariques óseos que separan el interior y cambian diferentes formas y tamaños las que se van insuflando por la agresividad del tumor a veces son pasivos que pueden tratarse sencillamente cómodos con el traje incuerto a veces son muy agresivos que hay que tratarlas de forma obviamente agresiva a través de recesiones en bloque y se menciona previsto como son tumores vasculares hacer una igualización uno o dos días antes de hacer la recesión tumoral porque son bien sangrantes el tumor acero del cliente es un tumor muy especial tiene características del tumor bueno obviamente es un tumor benigno agresivo a veces se le sabe que es un tumor maligno hoy se sabe que es un tumor benigno agresivo básicamente agresivo la frecuencia del 4 al 10% de todos los tumores ocultos benigno agresivo 23% de todos los tumores ocultos benigno agresivo y la representación muy característica de 20 a 30 años lo más característico de este tumor la presentación es de 2 a 1 comparado con los hombres se presenta como el 40% viene por dolor el 70% aumenta el volumen el 60% menciona la inclusión de la función en algunos casos el 40% resisten por dolor el 70% aumenta el volumen el 60% menciona la inclusión de la función y es un grave muy característica, reducida, epiliciario, de ubicación excéntrica, bien delimitada, que puede ser invasión de partes grandes, y no hay reacción periódica, acá se dice que los tumores malignos no hacen reacción periódica, puede invadir la parte de articular como la región artificial, o crecimiento, miren la evolución de un articular si no se trata, a ver la extensión a muchas veces, la medición con la topografía, la remuneración para el efecto de tratamiento, porque si no hay que diferenciar con drogastoma, que es beneficiario, con medición aromática, puede invadir la zona de beneficiario, y puede tener complicaciones, últimamente se sabe que es un tumor maligno, o se sabe que es un tumor su naro, y pueden rendirlo netamente agresivo, y en tratamiento, continuamente, Esto es así que en realidad la obstacción, siente que el tumor se velicante, se le hafrida, con su agresividad, hoy en día se hace, no es así, hacemos todo un tratamiento en contrairección de la extremidad, obviamente eliminando el tumor, H이스 de la cirugía, en el área donde hace la cirugía, básicamente se hacen la cirugía reconductiva hoy en día y estos son los tumores que hacen metástases y para acabar los tumores que son más dignos, más frecuentes ahí es el sarcoma, que es un tumor formador de tejido óseo generalmente personas jóvenes, mujeres sobre todo de 15 a 30 años de ubicación metanfisiaria ser mujeres más frecuentemente a la terapia y enfermedad del país que es una enfermedad inflamatoria crónica paciente viene con dolor intenso el crecimiento es bien rápido, duro, carros tocados, con la patasía general ubicación del FEMU y salida, aproximado con el apetito más frecuente la característica esencial es esa imagen periódica abundante muy exuberante que se puede ver en una fotografía en la fotografía van a ser todas las imágenes que uno pueda ver también quistes, geodas, una imagen teorística, geodótica en la misma imagen vamos a ver esa lesión periódica clásica, rayos de sol el triángulo de Kozman, el fenómeno de Kozman todas las imágenes que hemos visto anteriormente las puedo ver en esta patología la hormonafía nos ayuda para ver resistencia de la metástasis que realmente es anatógena la sobrevivir aumenta cuando empezamos a tratar con la quimioterapia previo a la cirugía el control sarcoma es un tumor maligno formador de catilo muy parecido al sarcoma la diferencia es que estos generalmente son centrales lo que yo quiero decir es que realmente centrales es la diferencia de la nutrición sarcoma siempre se siente gente de mayor edad, como ustedes me ve ahí bueno, en la clínica también es un tumor intermitente intenso, aumento de volumen el tumor intermitente puede haber fractura patológica y en la grafía vamos a encontrar igual que todo los valores más definidos, circunstancia cortical según como uno encuentra la tumoración es más frecuente el pelvis, el hueso axial, vértebra a recordarles que el control sarcoma es resistente a la quimioterapia y la radioterapia acá el tratamiento de lesión solamente es la protección quirúrgica, no hay otra y acá uno y tres entre los dos son muy parecidos en el caso de la sarcoma la sarcoma hay gente más joven compromete huesos largos en diferencia de la sarcoma de quimioterapia sencilla a la quimioterapia la sarcoma no es así la sarcoma es un tumor básicamente en línea un aspecto histológico uniforme coge todo todo el hueso todo el hueso todo el hueso se menciona que es la cuarta democracia en promedio es la más frecuente y menor de diez años miren se origina la huesa la célula y se diferenciada en la medida ósea ubicada al heraldi de los huesos largos en el presente de 520 en ese cuadro en la segunda década de la vida primera década de la vida la clínica es muy característica presenta dolor obviamente la detención general es un tumor que quiere ser muy rápido obviamente puede dar fractura el paciente va a presentar fiebre anemia repositosis aumento de resistencia es un tumor que quiere ser muy rápido obviamente puede dar fractura en la ortiga vamos a encontrar de todo inclusive en el estadio final una distrucción de una distrucción extensa una desaparición ósea donde más el hueso y lo muy característico son las láminas o las camas de cebolla en la relación periódica el pronóstico muy pobre aumenta un grupo con la quimioterapia activante básicamente cuando se encuentra hace la patología la realización tumoral no ha ayudado mucho básicamente la quimioterapia es la realización el hueso el hueso el hueso de células inflamáticas de células inflamáticas se desarrolla en el hueso la agencia la enrolación la uxia la cortina negnea la ubicación de las vértebras en prácticamente centrales la vamos a tener la famosa cortina del hueso la océrea y la que tiene que haber dolor proyecido la vida exceso y luego el paciente se presenta con fractura patrofa por estos pacientes empezamos a resolver la fractura, para darle calidad de vida Hacemos función de un paro, hacemos una hormocítica, semención de una leucemia plasmática semención de un tratito violentado, obviamente el tratamiento va a ser la quimioterapia y la bioterapia básicamente, nosotros vamos a intervenir básicamente para resolver la fractura para darle calidad de vida a los pacientes en la orquí vamos a ver las imágenes clásicas de los sacaolicados no vamos a ver reacción periódica, osteoblástica, periódica clásica puede tener una residencia ósea a nivel de reacciones ahí es muy especial, se ubica en la columna vertebral y para acabar con una conclusión cuando la patología de tumor es importante por su alta mortalidad como todo tumor siempre va a haber una alta mortalidad siempre me llevo un efecto diagnóstico porque es una patología que no se conoce mucho incluso lo mismo que no la conoce mucho, hay que dedicarse básicamente a esto recordarles que la edad y la organización del tumor son los parámetros más importantes y más confiables para hacer un diagnóstico las técnicas y más que son necesarias para hacer enteágesis para hacer la extensión del tumor para el tipo de tratamiento del tumor la edad es importante, cuando hablamos del tumor la edad no se quise victorio el manejo, vuelvo a repetir, es un manejo multisimilario con el tortulo, con el einemaquista, con la tortura y muchas veces el psiquiatra también queda notificado con el historio que viene este tratamiento también es psiquiatra y para ser humano si no conocemos vamos a buscar que valore un niño adolescente en quien se despecha un tumor ya sea del periata o en quien entiende el caso debe conocer o consultar a quien sea necesario para realizar los métodos para hacer un diagnóstico rápido exacto y otro elemento contrario y oportuno bueno, gracias si tuviera alguna pregunta me dice aplausos gracias 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 gracias